Se inauguró la Escuela de Turismo en Cuigalpa, Chontales, como parte del trabajo interinstitucional que promueve el gobierno sandinista. Una labor muy importante que nuestro gobierno de reconciliación está promoviendo para todos aquellos pequeños, medianos negocios, todos los comerciantes de nuestro municipio porque esto ayuda a fortalecer lo que es el nivel económico en el hogar, además de eso les ayuda a emprenderse como buenos comerciantes, como buenas, como personas interesadas en promover lo que es la cultura también. Estamos con el lanzamiento y con el resto de los cursos que nosotros vamos a habilitar, cursos de preparación técnica, cursos de habilitación para que todos los comerciantes y todos los que tienen negocios propios se preparen. Estas capacitaciones a protagonistas de pequeños negocios serán impartidas por el Tecnológico de Comercio y Servicio Josefa Toledo. Casualmente hoy comenzamos nosotros a recibir nuestro curso de capacitación, asistimos alrededor de 30 personas, recibimos nuestro reconocimiento y yo creo que por parte de nuestro gobierno es la mejor opción para ayudarnos a nosotros los pequeños comerciantes a salir adelante. Para mí fue un gran avance del día y entre otras instituciones que están dándole esta capacidad a nosotros los comerciantes para ver de qué manera nosotros nos estamos desarrollando, para ver de qué manera nosotros nos empleamos más, estamos más en nuestros fondos y crecemos más económicamente en el municipio. El objetivo de estos encuentros es fortalecer las capacidades administrativas y atención al cliente que deben mejorar los dueños de negocio. Octavio Chamorro, Noticiero 6.